A día de hoy los ucranianos se encuentran en una posición tan comprometida en torno a la ciudad de Bakhmut que dependen casi exclusivamente de un único cruce al que han llamado el camino de la vida, que ya ha sido alcanzado por las trupas del ejército ruso. Mientras tanto, en la ciudad misma, las tropas de la PMC Wagner ya se han hecho con la estación del tren y han avanzado más allá de su vía. A día de hoy, la mayoría de vías que conducen hacia la ciudad están controladas por las tropas rusas y si no, tienen control de fuego sobre ellas. Tal es el caso de la T-0504 que conecta con Konstantinivka, una ruta que desde hace mucho ya no es segura para transitar. Así, tan solo queda la autopista O-0506, una vía secundaria que es el único camino que mantiene a Bakhmut comunicada con Kormovic y Chasivyar, que a su vez es el nuevo eje que intercomunica al frente con la última línea defensiva de los ucranianos y el cual se encuentra, aseguran los ucranianos, a no más de 700 metros de la artillería rusa. Como ya se sabe, los rusos mantienen a Bakhmut bajo un ser cooperativo que busca destruir las tropas ucranianas mediante fuego artillero. Los rusos no buscan avanzar más allá de la línea de contacto, con el objetivo de mantener a sus adversarios atrapados en la lucha sin poder avanzar o retroceder tan fácilmente, pero sí obligándolos a enviar constantes refuerzos a la ciudad. No olvidemos que la ciudad fortaleza es un enclave que se comunica con muchos sectores importantes, no solo del propio frente de batalla, sino del país en general. La famosa piensa que decirnos sobre ella busca amenazar dichas rutas para complicar la llegada de refuerzos, equipos y municiones a la ciudad. Ahora la PMC Wagner se encuentra controlando hasta un 90% de la ciudad. Los ucranianos tienen un único camino por el cual pueden acceder como salir de Bakhmut, que han apodado como el camino de la vida, mientras que otros lo apodan como el camino de la muerte. Para los ucranianos, esta ruta se ha vuelto tan importante que ellos mismos han realizado tareas por tratar de mantenerla y alejar a las amenazas más próximas que tratan de llegar a la autopista lanzando pequeños contraataques. Esta ruta, al igual que muchos otros caminos secundarios, se encuentra bajo la constante mira de la artillería rusa, así como de unidades avanzada que emboscan los pequeños convoys ucranianos que la transitan. Por esto, los rusos no tienen el afán en cerrar la pinza, ya que tienen a tiro de pato a las fuerzas ucranianas. Los rusos han hecho lo propio para obligar a los ucranianos a mantener la ciudad y poder vigilarla. Se sabe que suele haber drones rondando la zona en busca de importantes concentraciones de unidades para que la artillería pueda diezmarlas independientemente de si van en dirección o fuera de Bakhmut. También hay reportes de pequeñas unidades antitanque que emboscan unidades de transporte o blindados que la transitan. Incluso ya no se ha vuelto nada raro para los ucranianos encontrar todo tipo de material destruido o dañado en el camino de la vida. Han salido muchos videos y fotos de soldados que pasan al lado de todo ese equipo que fueron alcanzados por el fuego ruso, contándose por decena. Pero los rusos, pese a su presencia y constante fuego sobre la O-0506, no buscan tomarla, al menos no por el momento. Debemos recordar que Rusia fue una guerra de desgaste, y el obligar a los ucranianos a depender de una única ruta para llegar a un enclave tan vital como el es Bakhmut es someterlos a sus reglas. Al alcanzar y destruir todos esos equipos cumplen con su objetivo de desgastarlos, es decir, dejarlos sin material y mano de obra para seguir sosteniendo el frente. Por ello suelen permitir que el material transite para atacarlo y evitar su llegada a Bakhmut. Una vez los rusos se vean forzados a tomar la ciudad por completo, tomarán el camino. Mientras tanto, las seguirán sometiendo a su constante fuego de artillería. Se ha comentado que actualmente en el área restante de Bakhmut hay aproximadamente entre 8.000 y 10.000 soldados ucranianos. ¿No se dan cuenta de lo que hacen los rusos? Claro que sí. Los testimonios de soldados ucranianos resaltando que tropas con entre 3 días y 3 semanas de entrenamiento son enviados a la ciudad es una prueba de ello. De hecho, ellos mismos la han llamado la picadora de carne. Pero para los malos ucranianos, el salvar a sus soldados no ha estado muy presente en sus designios. De haberse retirado debió de ser hace semanas, pero el poder político en Kiev se niega a aceptar la situación. Zelensky vio en Bakhmut una oportunidad de demostrar el esfuerzo ucraniano a través de la propaganda con el fin de satisfacer a sus patrocinadores de la OTAN. Sin embargo, la situación lo superó por completo e involucró en Bakhmut tantos recursos que la misma OTAN pone en duda el costo-beneficio de mantener la ciudad. El diario estadounidense El Político ha resaltado que la Alianza Atlántica no ofreció recursos para desperdiciarlos en Bakhmut, resaltando que, con ello, Ucrania se puede ver limitada para una contraofensiva o bien ofensiva que cambie el panorama estratégico de la guerra. Es muy posible que Bakhmut caiga entre los rusos, pero no es necesario que sigan causando esta auténtica sangría, la cual solo puede ser enfrentada por Ucrania, llevando a tropas poco entrenadas a la picadora de carne.